Me fui de ti y la nostalgia invadió mi corazón Busqué otro amor y solo hallé desilusión Y sé que ahora solo busco tu perdón Me fui de ti y aunque quisiste retenerme yo insistí Siempre la duda caminaba junto a mí Y aquello dulce de tus labios lo perdí Y hoy que pido que siquiera un poquito Me volvieras a querer Y que olvidaras todas las cosas malas que yo te hice ayer Ahora la duda y la desconfianza no me martirizan Ahora que quiero volver a tu lado Mi amor no te interesa Música Y hoy que pido que siquiera un poquito Me volvieras a querer Y que olvidaras todas las cosas malas que yo te hice ayer Ahora la duda y la desconfianza no me martirizan Ahora que quiero volver a tu lado Mi amor no te interesa Música Música Música